hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa si es la primera vez que nos ves bienvenido o bienvenida y si ya nos has visto más veces gracias por volver a vernos en cualquiera de los dos casos si te suscribes por aquí al canal me ayudas un montón y si le das a la campanita youtube te va a avisar cuando publiquemos nuevos vídeos así que si te gusta lo que ves mis vídeos te son de ayuda te han servido aprender a jugar o para decidirte por algún juego animo a que te suscribas y así me echas una mano tú a mí con que venimos hoy bueno venimos con un juego del gran richard garfiel autor de juegos como carnaval de monstruos o bunny kingdom que fue durante mucho tiempo mi juego favorito y hoy traemos si a su de hunter o también cazadores de tesoros este es un juego traído a españa por debil de 2 a 6 jugadores para mayores de 8 años y con partidas de unos 40 minutos aproximadamente te apetece ver componentes y cómo se juega pues quédate en sea sobre hunter nos vamos a meter en la piel de un cazador y trataremos de cazar tesoros dice así como cazador de tesoros partís en busca de la pieza más legendaria vuestro periplo os lleva a tres lugares distintos los picos helados de la montaña glacial las espesuras de la selva impenetrabe y las profundidades de la cueva de nava algunos de estos tesoros son valiosos artefactos y poderosos pergaminos mágicos pero también os podéis topar con auténticos trastes que nadie quiere recolectar sabéis la introducción que vamos yo creo que le va a que ni pintada este juego de richard garfield que como os decía es uno de mis diseñadores top me gusta mucho el estilo que de juego queda y aquí nos encontramos posiblemente dentro de lo que yo tengo con él con uno de los más familiares pero me guardo la opinión para el final voy a enseñaros los componentes y cómo se juega así que cambiamos de cámara y os enseño aquí tenemos desplegados todos los componentes de este 3 a su de hunter vamos a ver lo que son los componentes vamos a tener unas fichas pequeñitas de colores de los que cada jugador tendrá dos que servirán simplemente a la hora de puntuar monedas por valor de 1 monedas por valor de 2 monedas con valor de 3 unas con valor de 10 que servirán para hacer cambios y facilitar el conteo y otras con valor de 20 un tablero que viene partido simplemente tendremos que unir y es a doble cara por la parte de adelante servirá para jugar por la parte de atrás cuando acabemos la partida para puntuar tendremos una ficha de para contar las rondas que colocaremos en esta posición fichas de losetas de tesoros que vamos a encontrar de muchos tipos de las que haremos dos pilas exactamente iguales y colocaremos una debajo de cada una de estas filas y losetas de goblins que tenemos aquí que barajamos y colocamos boca abajo también debajo de la fila una vez que tenemos todo eso tenemos también cartas una de las mecánicas principales por no decir la principal del juego aparte de la gestión de mano es el draft estas cartas se barajarán y habrá una pequeña variación si la partida es de dos a es de más jugadores el sistema de draft que lleva el juego es muy típico de su autor de richard garfield y yo creo que hace que funcionen muy bien a dos jugadores vamos a explicar el supuesto que fueran tres jugadores y luego os explico la diferencia cada jugador cogerá nueve cartas repartimos nueve cartas de cartas y nueve cartas cada jugador tiene nueve cartas el mazo sobrante lo dejamos tal que ahí y luego sacamos una de esta fila una loseta en cada una de las casillas que colocaremos de arriba a bajo de esta fila exactamente igual una loseta que también tenemos que colocar de arriba a bajo y en esta exactamente igual otra loseta que también colocamos de arriba a bajo este es el marcador de ronda que va colocado tal que hay y según vayan pasando las rondas vamos a ir subiendo y nos indicará hacia el lado que tendremos que pasar las cartas hacia la izquierda hacia la derecha de la izquierda de la y hacia la izquierda estamos hablando de una partida de tres jugadores de tres de cuatro de cinco y de seis yo tengo mis nueve cartas las miro las las estudio decido qué carta me quiero quedar me la quedo y las restantes este se quedaría una y las restantes como nos indica que a la izquierda las pasamos al jugador de la izquierda este se queda una me pasa las cartas a mí y ellos las paso a este y éste se las pasa a este entonces yo ahora miro de las ocho que me entregan de las nueve que había decido la carta que me quiero quedar y la carta que yo me quiera quedar por ejemplo pues 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 si yo me quiero quedar está por deciros me quedo esta carta las que quedan se las paso a este jugador este se queda una de las suyas este se queda todas suyas y me entrega estas yo miro las cartas que el jugador me entrega y con lo que me esté entregando decido qué es lo que me interesa tener en cuenta que hay cartas que no están jugando porque no están jugando me quedo otra y así así hasta que tenga nueve cartas se llamará porque nosotros haremos nuestra mano los montones nos irán pasando cada vez con menos cartas hasta que tengamos nueve cartas en mano y eso conformará nuestro nuestro nuestra mano una vez que todos los jugadores hemos cogido nuestras nueve cartas a partir de aquí vamos a empezar a jugar en esta parte de lo del tablero estos son tesoros hay tesoros buenos y hay tesoros malos y hay tesoros más buenos y hay tesoros menos bueno este como veis por ejemplo nos quita tres monedas este por ejemplo nos da 19 puntos pero aquí por ejemplo tenemos uno que sólo da un punto tenemos de 13 de 8 de menos 5 este nos va a dar tres monedas por carta jugada de color rojo este nos da 12 directos este una moneda de 8 monedas de 1 por cada carta que juguemos en azul pero ahora os voy a explicar de todas maneras un poquito los tesoros y los tipos de tesoros que hay como veis aquí pone máximo 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 mínimo 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 miramos la mano y ahora yo tengo que jugar con las cartas que yo tengo en la mano todas las cartas que tenga de color azul es decir yo tengo este 2 de color azul el otro jugador tiene que mirar todas las cartas que tengan la mano y tiene que jugar todas las cartas de color azul tiene un 11 y 18 y este jugador exactamente igual tiene que mirar todas las cartas que tengan la mano y tiene que jugar todas las cartas que que tenga en ese momento entonces ahora mismo este jugador tiene 19 yo tengo 2 y él tiene 5 con lo cual el jugador que se llevaría la loseta de máximo sería este jugador porque tiene el máximo de puntuación el jugador que se llevaría el de mínimo sería este porque tiene la mínima puntuación y lo mismo con las verdes y lo mismo con las rojas que que pasa que sí que hay algunas cartas de acción una vez que todos los jugadores han jugado su todas sus cartas se puede jugar cartas de acción hay distintos tipos de cartas de ella imaginamos que este jugador juega esta carta que luego las voy a explicar también esta carta quiere decir que se elimina una carta entonces él tiene el 4 y el 1 y se elimina ese 4 se queda con uno con lo cual la loseta esto se haría antes de coger las losetas ya no hubiera sido para ese jugador hubiera sido para ese este puede jugar una este puede jugar otra este puede jugar otra siempre se pueden jugar varias cartas de acción respondiendo a las que van jugando los demás jugadores lo que no podría este jugador es jugar él sólo por ejemplo dos cartas de acción pero si puede jugar si los demás le responden para intentar y eso determinaría quién se lleva las losetas qué tipos de cartas nos vamos a encontrar bueno pues nos vamos a encontrar cartas de monedas estas cartas al final de jugar las tres rondas de decidir quién se lleva las losetas azules quién se lleva las losetas verdes y quién se lleva las losetas rojas quedarán en mano las entregaremos y cogeremos las monedas que nos correspondan incluso puede darse la ocasión o sea la situación de que nos hayamos conseguido hacer con la loseta está por ejemplo nos diría yo tengo estas monedas que tengo tres y dos cinco y una seis y quiere decir que me llevo por uno o sea en lugar de seis cobraría doce monedas tenemos losetas cosa cartas con monedas vamos a encontrar cartas en color azul verde y rojo que irán desde el valor 12 hasta el valor 1 en los tres colores vamos a encontrar también tres cartas una de cada color de multiplicadores por dos rojo por dos azul y por dos verde puedo tener 10 y si juego un por dos tendría un 20 o puedo tener un 15 y jugar un por dos pues tendría un 30 cartas de acción en las que podremos multiplicar acción eliminar una carta ojo ésta tiene una visitud o una diferencia yo tengo un 2 si eliminó la carta dejó de participar no soy el que tiene mejor puntuación o sea no puntúo daros cuenta que en partidas como ésta a 34 más jugadores se llevará el que tenga más puntuación y el que tenga mínimo menos puntuación en partidas a dos jugadores uno se llevará la de máximo y el otro siempre que haya participado se llevará la de mínimo eliminar una carta vamos a encontrar sumar a mis cartas a las que yo he jugado un más 4 sumar a mis cartas a las que yo he jugado un más 8 esta carta tendrá un coste que lo pone ahí reflejado de tres monedas tendré que coger de mi dinero hay se me olvidó deciros cada jugador empezará con un dinero inicial de 15 monedas con una cantidad inicial de dinero de 15 monedas tendré que coger de las 15 monedas que tenía de iniciales si quiero jugar esta carta y colocarla en una de estas losetas si luego alguien se la lleva se llevará ese dinero eso llegará después tendremos esta carta del burrito que podremos jugar en diferentes momentos si la jugamos al final de una mano por ejemplo tengo esto y jugamos esta carta cogeré la carta si coincide como ha sido el caso que es azul la añado aquí si coincidiera que es verde la puedo añadir a la mano si es una moneda la puedo añadir y si la jugara y ya se ha jugado el azul y sale un azul simplemente la poso pero no tienen ningún efecto con sobre las acciones que ya se ha realizado también la puedo jugar antes de jugar los a la parte de el enfrentamiento con los goblins tenemos la opción de restarnos menos 2 imaginaros que yo he cogido un 4 y sólo tengo la del 4 y quiero restar 2 menos 2 pues me quedaría en un 2 tenemos las opciones de las monedas que ya os las dije estas ya las he pasado y la de restar menos 2 luego tenemos los perros y tenemos estos que sirven para no perder dinero no nos da la opción de poder ganar a los perros a los goblins pero si nos da la opción de espantarlos de no perder dinero aunque no podamos competir contra ellos vamos a tener perros con valor de 2 y con valor de 1 aquí tenemos un valor este les falta un perros por valor de 2 este por valor de 2 y este por valor de 1 si no consigues superarlo tienes que pagar este coste pues si no superas este 2 si no superas este 2 y si no superas este 1 en caso de si superar por ejemplo este jugador juega esto vale supera no tiene ningún problema y este jugador juega este otro 2 también supera en caso de empate porque los dos hemos jugado la misma fuerza de valor de los perros nos tendremos que fijar en el valor de adiestramiento ganará el jugador con el mayor valor de adiestramiento en este caso sería este porque tiene 11 y este solamente tiene 10 al ganar este y haber superado los perros se cogería las 3 losetas y la moneda para él con lo cual tendrías al finalizar el turno las monedas que hubieras conseguido más equis pergaminos si se ha llevado estos pergaminos tendría estos estos pergaminos son de puntuación directa nos van a otorgar puntuación directa los pergaminos amarillos se puntuarán al final de una ronda no tiene por qué ser obligatoriamente al final de la ronda que hemos ganado pero tienen que puntuarse al final de una ronda si al terminar las cinco rondas quedan sin puntuar no podremos puntuarlos o sea los perderemos no sirven si no los hemos puntuado por ejemplo al final de una ronda yo puntúo este pergamino y me da tres monedas por cada carta verde que yo haya jugado en este juego al contrario que en otros juegos de cartas las cartas no se descartarán se irán colocando visibles hasta que termine del todo la ronda entonces me dará tres monedas por cada carta verde esta nos va a dar una moneda por cada carta roja está como os he dicho antes multiplica la cantidad por uno está la multiplicaría por por dos estas de las azules por ejemplo esta nos va a dar tres monedas por cada uno dos y tres que juguemos indiferentemente del color está también por ejemplo nos da tres monedas pero en lugar de esos números en los 7 8 9 e indiferentemente del color y luego hay otras cartas que son de color gris estas cartas por ejemplo estas losetas o cartas mejor dicho losetas esta me va a dar una moneda por cada tesoro que haya conseguido esta me va a dar dos monedas está por cada tesoro está dos por cada perro aparte de la moneda que nos otorga estas losetas una vez que las hemos ganado por la parte de atrás nos dan una moneda pues ésta me va a dar dos más y ésta me va a dar una como vemos los tesoros son muy variables e incluso hay algunos como os digo que son negativos dónde está la diferencia en partidas a dos jugadores pues como os digo es algo muy típico de richard garfield esta forma de drag la diferencia está en que todos los jugadores recibirán nueve cartas que conformarán su mano pero aparte de las nueve cartas recibirán también otras nueve cartas que pondrán delante de ellos entonces vamos a empezar yo cojo una carta de este montón de robo personal y la añado me quedo una para formar mi mano y otra que descarto y entonces paso el montón al jugador de la izquierda que me entregaría por ejemplo este montón vuelvo a recibir el montón añado una carta que de estas que tengo ahora vuelvo a quedarme con una carta y otra la descarto cojo las cartas el acogido me pasa para mí y vuelvo a añadir una carta me quedo una descarto otra y paso ahí está la diferencia de la partida a dos jugadores en la manera de hacer el drag en un 2 contra uno contra otro si sólo hay dos mazos de nueve cartas habría muy poca variabilidad porque van y vienen con esa forma de hacer el drag en la que tienes un mazo de nueve cartas también de robo y vas rotando y incorporando a tu mano tanto tú como el cartas nuevas durante todo el tiempo hace que funcione estupendamente ya os digo que es un sistema de draft que él implementa mucho en sus juegos y funciona muy bien muy bien la diferencia la tendrías en que aquí siempre que consigas sacar cartas de un color o te llevas el máximo o te llevas el mínimo una de dos a no ser que tú no saques cartas de ese determinado color porque no hay jugadores claro si tú juegas a seis jugadores por ejemplo no todos van a poder llevarse cartas si tú a lo mejor de cara no tienes una mano en la que vayas a poderte llevar los detrás de todo igual si tienes una loseta que es muy interesante pues yo que sé pues dices pues yo tengo esta loseta que por cada carta de perro que juegue me da uno o hay que por cada carta de perro me da dos pues voy a intentar ir a perros y a rojos o sea abandonas distintos objetivos cuando ya está solo a dos el enfrentamiento pues como es una a otra casi seguro que puedes conseguir pues al final cambia un poco la forma de jugar pero funciona perfectamente cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales que me decís que os parece este trasture hunter espero que os haya gustado o que haya sabido transmitir todo lo que me gusta a mí y el sistema de juego que lleva cuánto de estratégico a la vez que es sencillo puede ser richard garfield autor de baniquindo un carnaval de monstruos de k force de king for tokyo de magic o sea es una persona que domina las cartas y sabe hacer distintas distintos tipos de juegos con una mecánica similar porque este sistema de draft que implementa en este juego es el mismo que albany kingdom es el mismo que lleva carnaval de monstruos y os puedo asegurar que ninguno de los tres tiene absolutamente nada que ver de azure hunter sería posiblemente el más familiar de todos de hecho su edad recomendada parte en ocho años creo que es correcta y ojo no por ser familiar es peor que los otros si es un poco más sencillo pero no peor creo que es un juego muy bueno y muy divertido creo que funciona muy bien se puede jugar de dos jugadores a más jugadores haciendo que dependiendo del número de jugadores si es cierto que cambian las sensaciones un poco lo hemos probado nosotros y luego a dos lo he probado lo hemos probado a tres lo he probado a dos con con la niña el sistema de draft a dos al principio a dos le resulta un pelín más complicado que cuando se juega a tres a tres es más sencillo si posiblemente dominan juegos como el sushi go que es un juego que también hay un sistema de draft lo van a coger sin ningún tipo de problema en el momento que tengan dos partidas van a tener claro que hay tres tesoros que dan puntos que hay tesoros que no que las losetas que tienes hay que puntuarlas en alguna ronda porque si no las pierdes o sea es sencillo pero a la vez tiene bastante chicha y bastantes acciones para que nos resulte entretenido a todos es un juego que salió en proyecto de kickstarter hace un montón de tiempo y yo lo había visto por parte de queen games me había llamado la atención y creo que es un acierto esta traducción al español aunque es un juego independiente del idioma que llega a españa por parte de debil porque es muy muy divertido de jugar a la vez que eso que en su categoría de juegos pues amables o familiares nos ha gustado mucho decirme que os ha parecido a vosotros por la explicación por lo que veis os llama nos llama lo conocíais me lo podéis dejar por ahí en comentarios que me encanta leeros y ver qué os parece qué opinión si este tipo de juegos os gusta no os gusta contarme cositas y bueno pues las cosas que os cuento siempre ya sabéis que podéis suscribiros por ahí dar a la campanita para que os sabéis que sé cuando publiquemos vídeos dar al like comentar nos encontráis en instagram como con cuatro hijos a ellos vamos compartiendo un montón de cosas y un saludo a todo el mundo nos vemos en el próximo vídeo chao